Vamos a ver el día de hoy de manera práctica cómo podría organizarse y enviarse ese paquete a la Oficina de Inmigración con nuestra petición, algunas ideas para que pueda ir organizado y no se pierda el oficial en tanta documentación que tenemos que anexar, especialmente en este tipo de procesos como la EB2 de Interés Nacional, en donde tenemos que anexar demasiados documentos y los paquetes van a ser bastante voluminosos. Un saludo, soy Marta Salgado y hoy, como todas las semanas, hablemos de inmigración. Veamos, lo primero que tenemos que tener es todo listo nuestros documentos y la lista de documentos que tenemos para anexar. ¿Y cómo los vamos a organizar? Tres cosas importantes que ustedes deben tener en cuenta. Primero, cada uno de ustedes es único e irrepetible. La experiencia, el bagaje, el proyecto que cada uno tiene es de cada uno de ustedes y solo ustedes conocen esa historia, esa trayectoria profesional y ese aporte que ustedes van a dar a los Estados Unidos. Recuerden que no se trata solamente de tener los títulos profesionales, sino que vamos a hacer un aporte de nuestro bagaje, de nuestro esfuerzo, de nuestro empeño a otro país que es los Estados Unidos. Entonces, ustedes mismos saben cómo, qué es la documentación importante que tienen que aportar para reflejar eso que ustedes quieren presentar al oficial de inmigración. Entonces, dos, esta información es únicamente un ejemplo, unas ideas que quiero plasmar para que sean la base a través de la cual ustedes puedan orientarse y organizar su paquete de información. No existe una regla que diga que tiene que ser así, que tiene que ir a este papel o que tiene que ir de determinada manera. Es simplemente cómo vamos a presentar esa información. Y tres, lo más importante es pensar como un oficial de inmigración. Pónganse en los zapatos del oficial de inmigración que está recibiendo todo ese paquete de información y por dónde debe empezar a revisar esa información. Y cómo la vamos a organizar para facilitarle a él esa navegación dentro de ese mar de documentos que estamos enviando. Entonces, así las cosas y teniéndose en cuenta, veamos qué es lo que yo sugiero para que ustedes hagan. Cada sección, o sea, la información va en secciones. La sección 1, que son la sección de las formas, o sección A. La sección B, que son las pruebas. La sección C, que serían los documentos migratorios. Si es una persona que está dentro de los Estados Unidos y necesita anexar alguna información de su estatus migratorio, podría ser en la sección C y la sección D, que serían los documentos civiles. O ustedes pueden organizar las secciones de acuerdo a cómo ustedes lo consideren conveniente. Por ejemplo, sección A, las formas. Sección B, que serían todos los documentos migratorios. Sección C, los documentos civiles. Y por último, sección D, que serían las pruebas o los documentos anexos para soportar la petición. El orden de los factores no altera al producto. Es simplemente cómo estamos guiando al oficial de inmigración de una manera organizada para que revise nuestra información. Yo lo que sugiero sería manejarlo así. Encabezar qué es lo que estamos enviando. Esta es como una hoja. La hoja que ustedes están viendo acá es una hoja o puede ser un cartoncito más grueso en una forma más gruesa para ponerla sobre el paquete. La primera sería el original. Hoy estamos enviando un original. Recuerden que todo va en inglés. Original Submission. La forma I-140 EB2 NIW. Estamos diciendo qué es lo que estamos enviando. Y poner en la margen superior, izquierda o derecha, como a ustedes se les facilite, su nombre completo, nombre del peticionario. Y muy importante, esto sí lo recomiendo que lo hagan, poner la fecha de nacimiento, mes, día y año. No se les olvide que cómo manejamos las fechas en los Estados Unidos es en este formato. Mes, día y año. Esto lo deben revisar en sus formas para que ninguna fecha se vaya en un formato distinto. En Latinoamérica, por lo general, en Colombia, manejamos día, mes y año. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Doble check para esto. Mes, día y año. Entonces, aquí viene la sección A, que serían las formas. Y cuáles son las formas que estamos anexando. Ponemos el número 1, que sería la G-1450, si estamos enviando esta forma para pagar con tarjeta crédito o débito. O sería el cheque número, tal, 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 del banco, tal, 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 o el recibo número tal de fecha tal. Aquí está. Recibo, si hemos pagado en el consulado y estamos anexando el recibo de pago. La forma G-1145, forma I-140 y la forma ETA-9089 en duplicado. Lo estoy poniendo en rojo para que no se les olvide que va en duplicado. Esto no lo tienen que poner en su carácter. O si lo quieren dejar, pues no hay problema. No van a rechazarlo por eso. Entonces, aquí estamos indicando cuáles son las formas y cómo van en ese orden. Pago, la notificación por correo o por mensaje de texto. La forma propiamente dicha I-140 y la ETA-9089. Esto es lo que nos pide la oficina de inmigración. Seguidamente, ya anexamos, ponemos la carátula, ponemos todas nuestras formas debajo y luego viene esta otra carátula, la segunda carátula que sería en la sección B, Documents and Evidence Supporting My Application. Documentos y evidencia que están soportando mi aplicación. Lo mismo, arriba el encabezado, original submission from E-140 EB2 NIW, Pepito Pérez y la fecha de nacimiento. ¿Por qué debe ir esta fecha de nacimiento y nombre? Porque si hay una, si se pierden los documentos, si se pierde el paquete, están identificando fácilmente quién es el peticionario, qué está pidiendo y la fecha de nacimiento es una manera rápida en que ellos encuentran el proceso si es antes de que asignen un número al proceso. Entonces, aquí vienen las pruebas, la sección B, que son los documentos y evidencia soportando mi aplicación. ¿Qué es lo que viene primero en este paquete? En este paquete va a venir encabezándolo la carta de presentación o cover letter. Ahora, el desarrollo de la organización de esta sección depende de cómo hayan ustedes organizado su cover letter. Entonces, si en su cover letter empezamos con un capítulo de educación, que son las primeras pruebas, las bases para saber si calificamos o no calificamos para la visa EB2 de interés nacional, entonces vamos a poner aquí todos nuestros títulos profesionales empezando desde el más elevado hasta el más bajo. Si nosotros estamos diciendo que cumplimos el requisito de tener maestría o doctorado, entonces eso es lo que vamos a poner de primero. Recuerden cómo van organizados nuestros títulos profesionales y así lo van a presentar. Van a presentar primero la traducción porque recuerden que el documento lo está realizando una persona que habla inglés. Entonces, si le presentamos en español, va a tener que buscar nuestra equivalencia. Luego aquí viene el bachelor degree, exhibit. Yo lo pongo como exhibit. Ustedes pueden poner attach, pueden poner anexo en inglés y o pueden poner exhibit 1. Vienen los títulos profesionales, todo lo que tengan que sea referente al proyecto que ustedes están presentando. Recordemos que tenemos dos posibilidades, una si tenemos maestría o doctorado, dos si tenemos solamente el título profesional que sería el bachelor degree y cinco años de experiencia. O tenemos habilidades excepcionales, tenemos una licenciatura, tenemos una tecnología y tenemos 10 o más años de experiencia. Entonces, eso lo vamos a tener que acreditar aquí, esas habilidades excepcionales. Entonces, ¿cómo lo vamos a especificar con las cartas a través de las cuales están certificando cuál ha sido mi tiempo de experiencia en las diferentes proyectos, en las diferentes compañías? Entonces, si tenemos que demostrar esas habilidades excepcionales, sería, por ejemplo, aquí puse exhibit 4, la 4.1 sería una de las cartas, luego 4.2 la carta 2, dependiendo del número de cartas que ustedes tengan en donde estén demostrando el tiempo de experiencia. No quiere decir que si yo tengo una maestría y un doctorado, yo no pueda poner mis años de experiencia, también es importante y es mejor sobreabundar en algunas pruebas. Si estoy haciendo una investigación científicas, si estoy vinculado a un proyecto de investigación que llevo tres años, cuatro años, cinco años vinculado a ese proyecto de investigación, también puedo poner esa carta de experiencia en ese punto relacionado con mi proyecto aquí en esta parte. Ahora, cuando vamos a demostrar habilidades excepcionales, recordemos que tenemos que cumplir al menos tres de estos criterios y aquí se los voy a dejar en rojo para que ustedes tengan en cuenta que mínimo, mínimo deben cumplir estos mínimo tres criterios de estos que están especificados aquí. Eso ya lo vimos en otro video, pero se los voy a dejar para que lo recuerden, las personas que necesitan acreditar 10 años de experiencia o más para cumplir con el requisito de habilidades excepcionales. Afortunadamente, estos videos quedan grabados. Dejo un momentico por si ustedes quieren tomar una copia de, una foto de este screen que estoy poniendo acá. Entonces, listo. Bueno, ahora vienen esas ya. Entonces, ponemos el cover, este cover que sería esta hoja. Luego viene todo lo que está debajo, el cover de educación, luego va a venir todo lo que estoy demostrando con la parte de educación. Luego viene el capítulo número dos, que sería los tres puntos que tengo que demostrar para reunir los requisitos de interés nacional. O sea, yo estoy buscando la excepción a una certificación laboral y a una oferta laboral y para eso tengo que cumplir estos tres requisitos. Y aquí es donde voy a decirle al oficial, mire, aquí estoy cumpliendo los requisitos y aquí están las pruebas. Entonces, aquí lo vamos a denunciar lo mismo. La página va con el encabezado, nombre, mes, día y año. Va lo mismo. El capítulo dos sería el propósito o el esfuerzo reúne las dos condiciones. Es de mérito sustancial y de interés o de importancia nacional. Aquí yo sugiero que se debe anexar el personal plan o business plan, dependiendo de lo que ustedes estén presentando. Y aquí luego viene la parte, la segunda parte que sería el de nacional, de importancia nacional. Entonces, tenemos aquí todas las publicaciones, todo lo que hemos investigado acerca de nuestro tema y que va a soportar en lo que estamos haciendo le interesa a los Estados Unidos. Publicaciones acreditadas y datos específicos. Esto es lo que ya hemos hablado en otros videos. No lo voy a repetir, pero lo dejo acá para que ustedes lo recuerden. Recordemos, esto lo pongo aquí grande, ese proyecto, eso que nosotros estamos haciendo, por qué merecemos esta visa, es porque es un potencial significativo para mejorar ampliamente el bienestar social o el enriquecimiento cultural o artístico o para contribuir al avance de una tecnología o campo de estudio valioso. Eso puede elevarse al nivel de importancia nacional. Esto lo puse aquí destacado para que ustedes tengan en cuenta esta filosofía. Esto es clave para poder demostrar que nuestro proyecto, nuestro esfuerzo es de interés o importancia nacional. Luego tenemos otra carácter. Luego tenemos otra carácter que sería el capítulo 3, en donde es este segundo punto. Yo estoy bien posicionado para avanzar en el propósito o en el esfuerzo. Aquí estoy dejándoles, este es el link para que ustedes miren toda esta información acerca de estos criterios de los que habla el caso Danazar y lo que desarrolla la ley de inmigración. Ahí les dejo el link. Eso ya lo habíamos visto en otro video, pero se lo vuelvo a poner. Entonces aquí yo estoy bien posicionado, como demuestro que estoy bien posicionado. Entonces aquí ya están todas las pruebas, aquí es donde vienen las cartas de los expertos. Yo no les voy a leer porque, pues para no consumir mucho tiempo en el video, en los documentos de información que ustedes pueden leer. Pero aquí viene la carta de los expertos. Entonces cuando yo estoy diciendo la carta de expertos, estoy poniendo, bueno, el CVDOT, Letters of Experts 2.1. Puse un ejemplo, por ejemplo, Rodolfo Ginás, él fue un experto que me dio la carta acerca de mi investigación que estoy haciendo. Entonces aquí estoy diciéndole al oficial de inmigración quién es Rodolfo Ginás. Esto lo pueden encontrar en Wikipedia, en mucha información, inclusive en la misma carta que el experto les dé. Bueno, todo lo que encontré aquí lo puse para que el oficial, cuando mire esta carta de quien viene, pues tenga una referencia de quién es esa persona. Aquí viene la segunda, lo mismo y listo. Entonces aquí vienen todos los otros criterios de los que hemos hablado ya ampliamente y todo lo vamos poniendo. Esto se los dejé aquí todo nuevamente para que ustedes lo vean. Lo voy a bajar para que ustedes lo puedan copiar o chequear, pero esto está en el link que les puse arriba de la oficina de inmigración. Aquí les dejo un poquito para que ustedes puedan ver. Estos son los criterios, ¿no? Aquí ya viene la sección C, que es, bueno, ustedes dirán el punto 4, que es realmente esta persona o usted no necesita una certificación laboral y no necesita una oferta laboral. Entonces, con toda la prueba es lo que va a enlazar el oficial de inmigración, su preparación, las pruebas que tiene acerca de su proyecto y las pruebas de que realmente es algo que le interesa a los Estados Unidos. Entonces, él hace un enlace de toda la información para decir no necesita una certificación laboral, no necesita una oferta laboral, porque aquí está todo debidamente documentado. Luego viene con la sección C, que sería Immigration Status. Aquí, pues, son básicamente para las personas que están dentro de los Estados Unidos que deben presentar la I-94, el pasaporte, la visa para demostrar que tienen un estatus vigente en los Estados Unidos y que pueden hacer su cambio de estatus dentro de los Estados Unidos si lo van a hacer. Más adelante una, o no están haciendo concomitante lente, si lo pueden hacer. Esto lo vamos a ver en un video especial. Y aquí los documentos civiles que se envía la copia del certificado de nacimiento, la copia del certificado de matrimonio si es casado, la copia del pasaporte, si no lo están haciendo fuera de los Estados Unidos, si lo están haciendo fuera de los Estados Unidos. Básicamente, estas serían las carátulas que van a comienzo o que van a ir para presentar todos los documentos que estamos anexando. Bueno, ahora vamos a ver unas fotos de cómo sería ese paquete, cómo estaría organizado. No es un paquete de una EB2 en el WU, pero sí es una información acerca de cómo se puede, cómo queda un paquete. Este es un paquete. Este es un paquete ya organizado. Aquí tenemos el ganchito del que les hablé, del que les hablé de los sujetadores. Aquí, pues, es uno pequeño que ajusta las formas. Este es el caucho o la liga que une todo el proceso para que no se vaya a perder. Si ustedes observan, aquí hay otra liga porque estos son dos paquetes. Aquí va la petición, una petición y aquí va la solicitud de la green card. Entonces, este primer paquete es una petición y este segundo paquete es la solicitud de la visa, de la green card. Entonces, va una liga uniendo los dos paquetes para que no se vayan a perder. Y aquí en esta parte ustedes pueden ver, aquí van a, ustedes observan los stickers que están separando las pruebas. Exhibir tal y aquí vienen los numerales en donde se están informándole al oficial qué es lo que va en esta parte. Entonces, para ellos va a ser mucho más fácil. Y esta es la hoja a través de la, en la cual estamos enunciando todo lo que viene en este, en este paquete. Esta sería una forma en que ustedes pueden unificar. Aquí les voy a mostrar, estos son los dos paquetes. Paquete 1 y paquete 2, el paquete 1. Aquí es cuando estamos presentando concomitantemente una petición que sería una, esto es una petición familiar, por ejemplo. Y aquí va este primer paquete y 130, aquí va toda la información, aquí van los anexos, aquí este es el sujetador y aquí está la petición del cambio de estatus. Entonces, aquí van las formas. Si ustedes alcanzan a ver todas las formas aquí, todas las pruebas y aquí van enumeradas los stickers indicando en dónde está ubicada cada petición. Entonces, esto le facilita a la oficial de inmigración que tenga una presentación organizada y que pueda fácilmente navegar en nuestra petición. Entonces, ya tenemos las fotos, ya tenemos organizado nuestro paquete. ¿Y ahora qué? Ahora el paquete lo vamos a empacar. Si se puede conseguir un sobre en Manila en donde quepa un paquetón, que por lo general son como así de gordotes. Entonces, no creo que se consiga un sobre grande, pero sí como una caja especial en donde se organice ese paquete y se vaya de manera segura y sin que se vayan a romper las hojas o se vaya, o le vaya a pasar algo. Ojalá, si estamos enviándolo de nuestros países, protegerlo para que en caso de, con protectores especiales, para que no se vayan a dañar las hojas que van a comienzo y que vayan en una caja, en una cajita en donde vaya ajustado ese paquete. Se va a nuestro paquete y para dónde se va nuestro paquete. Entonces, vamos a ver a dónde vamos a enviar nuestro paquete. Aquí nos vamos a la forma I-140. Si ustedes ven aquí, estamos entrando al navegador. Si ustedes ven aquí, está la página oficial de UCIS. Aquí, aquí, está la página oficial de UCIS. Entonces, entramos a la forma. Arriba, en la margen superior derecha, lo ponemos español. Y, entonces, vamos a decir, bueno, I-140, bajamos y aquí encontramos esta pestañita que dice dónde presentar la solicitud. ¿Dónde presentar la solicitud? Aquí encontramos un primer link que dice direcciones para la presentación del formulario I-140. Le damos clic y aquí vamos a entrar. Dice, si usted presenta el formulario I-140 únicamente. Únicamente, entonces, vamos a enviar el formulario I-140 desde nuestro país. También, si una persona está dentro de los Estados Unidos y todavía, por razones de que no haya una visa disponible, no puede presentar concomitantemente o concurrentemente la I-485, que sería el cambio de estatus, entonces envía la I-140 o, por alguna circunstancia especial de su estatus, envía la forma I-140. Únicamente, la forma I-140 la vamos a enviar a una de estas dos direcciones. Si está dentro de los Estados Unidos, puede enviarlo a través del servicio postal de los Estados Unidos, USPS, y aquí está la dirección, si lo vamos a enviar por USPS. Si estamos fuera de los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos, podemos enviarlo a través de FedEx, USPS o DHL. Aquí está la dirección, UCS, aquí está la dirección. Ustedes deben entrar, buscar la dirección, es a donde se va a enviar. Aquí dice atención I-140 y aquí está la dirección completa, es súper fácil. Y obviamente, en donde ustedes lo están marcando, ponen el remitente y obviamente desde la oficina de FedEx, USPS y DHL, les van a preguntar quién es el remitente. Esto es ya el envío de nuestro paquete. Señores, ya está listo para enviar. Entonces, ahora que sigue, vamos a esperar a que nos notifiquen que han recibido nuestro paquete, a que se haga el cobro e inicie nuestro proceso. Vamos a ver más adelante qué podría ocurrir mientras están decidiendo la forma de 140 y luego vamos a ver cómo presentar la solicitud de la visa, si estamos desde el controlado o la solicitud de cambio de estatus, si estamos dentro de los Estados Unidos, las cosas que pueden ocurrir y terminar así nuestra petición exitosamente. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó la información, denle like, suscríbase al canal y comparta la información para todos aquellos que están buscando cómo migrar a los Estados Unidos de manera legal y con éxito, de una manera planificada. Nos vemos en un próximo video.